Bienvenido. Hola, hola. ¿Cómo? ¿Todo bien? Bienvenido, sí. Acá estamos haciendo cuántas aulas más. Dos aulas, un acceso y se refacciona. Un aula que se había empezado y quedó parada, se modificó un laboratorio y el patio embaldosado que va a ser este. Nuestro sexto año. Ellos, nuestro sexto año. Acá estuvimos divididos el año pasado, acá estaba quinto, donde éramos nosotros, y sexto. ¿Y en la misma aula? Sí, en la misma aula que estaba dividida por muebles. Y era imposible trabajar con los profesores porque se mezclaba la explicación. ¿La dividían con un mueble? Sí. ¿Y ahora cómo vamos a funcionar? Cuando terminemos a aquellas aulas. Ahí es un aula para cada uno. Y esta es de informática. Claro, ahora sí. ¿Y cómo viene? Granada. ¿Qué se siente hacer aulas para un colegio? Espectacular. ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? ¿Todo bien? Estoy orgulloso de pertenecer a esta obra. Un gusto trabajar para esta cooperativa que estoy trabajando ahora. Si en este sentido nos unimos para, sobre todo en estas causas comunes tan importantes, que son los pibes, las educaciones, son cosas fundamentales. Así que la verdad yo estoy muy contento con el trabajo que hacen. Y van a dar más laburo, ¿eh? Así que... No te olvides nada más. No te olvides. Gracias.